Faros Marítimos Arganí En 1891 se erige el Faro de Punta Mogotes, en Mar del Plata, para resguardar las embarcaciones de la Restinga de Piedras, última estribación de la Sierra de Tandil. Fue erigido en los terrenos donados por Jacinto Peralta Ramos. Los trabajos se iniciaron en 1890 y se liberó al servicio el 5 de agosto de 1891. Fue declarado de interés patrimonial por la Municipalidad de General Pueyrredón en 1997. Fue declarado de interés patrimonial